El contrato 004 de 2023, contrato de operación, administración, mantenimiento e inversión celebrado entre las empresas públicas de URAO y la unión temporal URAO Iluminado, fue el motivo del control político realizado a EPU el pasado jueves 8 de junio. URAO sigue siendo patrimonio de los URAICOS. No se ha tocado ni un solo peso de las empresas públicas de URAO para este contrato. No se ha vendido. Las empresas públicas de URAO continúan presentando el servicio de producto, alcantarillado, aseo, continuando con la compostera, continuando con las pequeñas centrales, las dos PCH, la de 220 y la de 720. En ningún momento se ha afectado el patrimonio de las empresas públicas de URAO. Luego de la exposición inicial por parte del gerente y los concejales citantes, se dio paso a las barras que no ocultaron su desagrado por la firma del contrato. Aquí ya hay un negocio hecho y no nos queda, sino como lo decía ahora alguno de los compañeros, las vías jurídicas, porque no nos queda más. Y entonces, mi pregunta es, para que lo tengamos en cuenta en las acciones jurídicas, ¿realmente los concejales cuando dieron esas facultades realmente podían hacer esto? Señor gerente, usted es abogado. ¿Realmente ustedes no están excediendo las facultades que les dio el Consejo Municipal? Yo creo que es claro que sí. ¿Por qué no se tomaron la molestia de irazo comunal que estamos nosotros y representamos todas las veredas y todos los barrios de nuestro municipio? Nos pusieron a soñar con alondrado público y en ese sueño y en esa inocencia de los urraeños dijimos sí o dijimos no. Y nos entramparon políticamente. Entonces vamos a seguir en el entrampamiento político, esa es la gran pregunta. Vamos a seguir gritando quién es el culpable y quién es el culpable. Hoy le dicen que renuncie el gerente, pero si se nos va, ¿quién va a pagar los 300 millones? ¡Nosotros traemos la culpa! Las conclusiones finales fueron que el contrato continuará en pie, mientras surjan efecto las anunciadas acciones jurídicas por parte de la ciudadanía y algunos corporados. También se erradicó una moción de observación en contra del gerente de EPU. Referente al tema del alumbrado público, asumo completamente mi responsabilidad como presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Urraba. La asumo completamente. Y ante las instancias oficiales estaremos acudiendo presumidamente a los llamados para que se revise nuestro actuar como alcalde, y si ha habido algún vicio, alguna malicia, alguna dificultad, responderemos como corresponde. La invitación a la ciudadanía es a pertenecer a la veeduría respecto a este contrato y todos los proyectos y obras que se desarrollan en el municipio. ¡Gracias!